Vamos ahora a otro punto de Bogotá con un tema muy importante y que beneficia a miles de personas. Cerca de 12 millones y medio de bogotanos se podrían ver beneficiados con el resonador que ya está en funcionamiento en el hospital de Bosa. Adelante con toda la información, Juan David Ocampo. Ya está en operación este resonador que ustedes están viendo. Es un resonador magnético que busca beneficiar por lo menos a 411 mil personas aquí al sur de la ciudad. Y por lo menos a unas 2 millones y medio en toda la capital y alrededor también de nuestra Bogotá. Doctora, venga para acá un segundito. Lo vemos ahí trabajando. La voy a desacomodar un poquito. Bienvenida arriba a Bogotá. Háblenos de esta buena noticia que tenemos para los bogotanos en este momento. Un nuevo resonador, alta tecnología. ¿Para qué va a funcionar? Muy buenos días. Este resonador es un resonador de alta tecnología que está disponible para todos los colombianos, para todos los bogotanos. Es un resonador que en el área de influencia puede llegar a cubrir a 411 mil personas y en toda Bogotá a 2.5. Es un resonador de última tecnología de tres terras que va a diagnosticar enfermedades muy precisas para todos. Eso le iba a preguntar, doctora. Por ejemplo, ¿qué tipo de enfermedades? ¿Qué se hace? Digamos, algo que conocemos es como un tipo de rayos X. ¿Es un examen similar? O para explicarle al televidente, ¿cómo es ese examen? Es un examen de alta tecnología que supera los rayos X, supera el TAC. Es un equipo que no es invasivo, que aunque requiere algunos exámenes con medio de contraste, es un examen que llega a diagnosticar todas las partes blandas de nuestro cuerpo. ¿Y por ejemplo, qué tipo de enfermedades se pueden alcanzar a diagnosticar a través de este resonador? Bueno, enfermedades cardíacas, enfermedades cerebrales, cáncer en cualquier parte de nuestro cuerpo. Mire que les contamos a nuestros televidentes algo muy importante. Hace varios años tenían que hacer unos procedimientos invasivos. Es decir, muchas veces se tenía que hasta realizar unas cirugías que eran bastante complejas, pero ahora no se van a realizar. Es de alta precisión, van a llegar al punto exacto. Sí, señor. Así es. Son exámenes que vamos a llegar a diagnosticar enfermedades con alta precisión y vamos a evitar cirugías innecesarias. Y como es poco invasivo, vamos a tener que administrar medios de contraste para los pacientes que pueden llegar a afectar. Sí, y es que es una muy buena noticia. Aparte de eso, también nos estaban contando que, por ejemplo, en el tema del riñón, busca el menor impacto que tienen todo este tipo de, digamos que, de los rayos, bueno, con lo que está compuesta, toda esta cápsula aquí, menos impacto también en otros órganos. Sí, señor. ¿Cómo no? Como tenemos medio de contraste, el medio de contraste puede llegar a afectar a algunos órganos. Con esta tecnología, al no utilizar medios de contraste en la mayoría de los exámenes, pues entonces hay una mayor definición de cada uno. Y como son varios cortes que se hacen, pues evitaría todas las enfermedades que podíamos llegar a tener. Es una muy buena noticia que se desarrolla a esta hora de la mañana, desde aquí, desde el Hospital de Bosa. Y como les comentábamos, no solamente va a beneficiar a todos los habitantes de Bogotá, sino que también a los vecinos que se encuentran en otros municipios cercanos a nuestra capital. Ustedes tienen más información aquí en Arriba Bogotá, que sí les responde a la ciudad. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.